El festejo por la vida de los no docentes es importante. Primero, creo que sirve para agradecer a todos los no docentes, compañeros del hospital, el esfuerzo que han hecho en esta pandemia COVID y en todo el esfuerzo del hospital que hemos compartido entre todos, porque todos somos necesarios para esto. También nos encuentran en un momento de alegría, porque después de la paritaria, los no docentes del hospital han podido estar incluidos ya en el plantel no docentes de la universidad y ahora también a través de la Secretaría de Asuntos no docentes se avanza hacia su efectivización que quizás se concreta en el mes de diciembre. Entonces, para nosotros y para el hospital es un motivo de alegría.